Todos alaban su excelencia en la docencia e investigación enfermera, pero él se considera una persona muy sencilla, tal y como aseguró el propio Eladio Collado en el acto de su ingreso en la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Con este ingreso, el vicedecano del Grado de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Jaume I se convierte en el primer académico numerario de Castellón. La verdad es que es un día importante y es un gran honor para mí pertenecer a la Academia de la Enfermería. Muchos retos por delante, espero estar a la altura y la verdad es que conozco a la gran mayoría de los miembros y, como te digo, es un honor pertenecer a lo mismo. La experiencia y el conocimiento de Eladio va a suponer una rama más en el desarrollo de la ciencia y en el ámbito de la investigación enfermera. Espero poder aportar algo, pues mi experiencia básicamente, mi experiencia, mis largos años en gestión, en docencia y, como no, en investigación. Miembro destacado en la Universidad Jaume I y tiene una trayectoria investigadora muy amplia y, además, mucha experiencia en la línea de los autocuidados, que creo que es algo que hay que desarrollar especialmente. En cualquier caso, para la Academia es importante ese músculo investigador y poder avanzar en esa línea. Es un hombre entrañable, es un hombre apasionado por su profesión y, además, un gran luchador, un gran luchador por lo que sería la ciencia y la disciplina enfermera, un gran valedor de los alumnos que en este momento tiene en su facultad, pero que también no deja de lado a otros compañeros de otras facultades o de otros centros. Los trabajos de Eladio giran en torno a los autocuidados y la gestión del sistema sanitario. Temas, ambos, sobre los que giró su discurso de entrada. En primer lugar, el tema de los autocuidados, que realmente es donde más he profundizado en mis proyectos de investigación, los autocuidados en pacientes crónicos, y luego lo vertebro también en las dificultades que tenemos la enfermería en un momento actual de desarrollo de la disciplina a la hora de lo que son las acreditaciones dentro del ámbito académico en la universidad para poder ir ascendiendo. Y un poco vertebro, si veis el título, pues habla un poco de eso de autocuidados y luego la paradoja del sistema que a la vez también supone un reto y una oportunidad para la enfermería. La Academia sigue aunando esfuerzos para que la disciplina consiga el reconocimiento que merece. Contribuye al desarrollo de la ciencia, contribuye al desarrollo de la disciplina, proporciona la investigación o de alguna manera visibiliza y ayuda a los investigadores, que evidentemente son clínicos muchos investigadores, porque la Academia se nutre de profesionales de la enfermería, tanto docentes como clínicos, no solamente la Academia de alguna manera glutina, académicos o personas que desarrollan en el ámbito docente. Entonces yo creo que la investigación se hace en la clínica, se hace en los ámbitos terapéuticos, donde se da el cuidado, pero tener una herramienta como es la Academia de Enfermería yo creo que desarrolla el campo disciplinar y favorece, de alguna manera da alianzas para lograr esa investigación necesaria y colocar a las enfermeras en el hogar que les ocupa. Que desde aquí reivindico, de alguna manera, los puestos de gestión y liderazgo de las enfermeras. Agrupa a personas que creo que somos referentes en el área de la enfermería, en la comunidad valenciana, y que podemos ser un consejo asesor y de apoyo muy importante, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones políticas o a la hora de diseñar proyectos de investigación, etc. La Academia comienza poco a poco a retomar los actos presenciales y a seguir aportando investigación, conocimientos y mejoras que repercutan en una mayor salud de la población.